Con esos movimientos, bien esmeraldeños, Frick Sogueraso inauguró su restaurante en la capital. ¡Que viva Esmeralda! ¡Que viva! ¡Mírame! ¿Cómo es el movimiento? Por ahí fue lo que decía, que mucho portuguesiño, que ya era un menino. No, no, nada que ver, nada que ver. 100% esmeraldeño siempre, donde voy. Y por eso ha traído la mejor sasoga esmeraldeña a la capital. El famoso chicharrón de pescado, ahí está, lo puede enfocar de cerca, tostaditos con patacones, arroz mixto, está con concha, nosotros usamos mucho lo que es el coco. Y con el que Frick Sogueraso es todo un experto. ¿Cuántos cocos ha descocado? Mi papá vendía cocadas cuando estábamos pequeños, y él nos enseñó todo lo que es pelar el coco, lo que es raspar el coco. ¡Cuidado, se me corte! Ya está, ya está partido, ya sale el agua. Y de ahí, juguito. No hay como de la pipa. No, nada que ver. Directo de la pipa. Y dulce. ¿Y eso va a haber aquí? Eso va a haber aquí, eso va a haber aquí en El Esmeraldeño, y esperamos que a la gente le guste. Y cómo no con estos deliciosos platos. Vea, varón, escuche. Usted con esto va a rendir 100%, que se lo digo yo. ¿Cuánto de cocado se comió para tener tremendo? Algunos en cocao y un buen en sumacao. Me alegra mucho que mis hijos hayan cultivado esto que es la raíz de esmeralda. Y esperemos de mediante que rápidamente la gente de aquí de Quito, de la capital, se enganche. Y que venga a bailar como usted. Si vio el paso de su hijo, usted la deberá enseñar. A ver, papá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De verdad que él se mueve mejor que yo. Y es que no hay nada como el sabor esmeraldeño. Ale Boala, en Corto. Gracias por ver el video.